muy buenas tardes youtube bueno se los prometí aquí les voy a hacer un vídeo en breve de mi ar-15 ya terminado completo es un zigzague 516 munición 5.56 también le sirve la 223 y pues nada aquí se los traigo antes que todo seguridad para ir afuera está limpio completo no hay ningún proyectil o bala adentro limpio y aquí lo tienes este rifle vino sin nada todo se lo he puesto yo a mi gusto a mi manera y les dejé sus sus miras de fábrica y las tienen que no me molestan para nada mucha gente cuando le montan una mira se las quitan a mí no me sirve quitárselas yo se las dejé están muy bien así como están ahí están perfectamente bien y pues nada aquí se lo tengo vino solo sin nada con un simple cargador el vino con este con este peine magasin como quieran llamarle tenemos este peine negro ahí lo tienen yo les busqué estas piezas que las compré por ebay ahí se consiguen se ve muy se ve más lindo lo que es el magasin y pues nada y aquí lo tienen 6 hour 516 entonces como íbamos diciendo empecé por una linterna táctica que le puse que es esta de acá muy buena linterna me encanta esta linterna tiene dos pasos este paso y tiene este es el lumen en el fijo y este paso acá también te lo vas regulando aquí muy buena linterna tiene muy buen alcance es una tlr1 tlr1 después le puse esta empuñadura que es el magpo pueden verla muy buena esta goma te la venden también para los rieles queda muy muy bonito el rifle así que más nada esta culata no pienso hacerle ninguna ninguna modificación ni nada esta culata me encanta es con la que viene Sig Sauer tiene cinco pasos ahí lo tienen yo la uso bien larga completa así es como me gusta a mí tiene buen agarre la puedes manipular para donde tú quieras entonces también le le compré esta mirada y otras muy buenas miras me encantan punto rojo si la quiero usar ahí está prendida me queda alineada con las otras miras que no lo uso así vamos a ver si pueden ver ahí el punto rojo lo ven vamos a buscárselo a ver ahí lo tienen bueno más o menos si voy a usar una mirada o uso una o uso la otra ya lo probé en el campo de tiro me dio muy buen resultado como quiera tiene blanco tan como las de fábrica o como las IOTX y pues nada solo quería que lo hubieran terminado mi riflecito poco a poco lo fui armando a mi manera a mi antojo acá lo tienen este rifle no es muy tan ligero como como los del ejército que es el M4 el col este rifle pesa 7.6 onzas el col pesa unas 6 libras más o menos casi una libra menos que este pero me gusta más este porque este es un rifle sólido como pueden ver ahora está un poquito más pesado por todo lo que le he puesto pero igual no deja de ser un espectacular rifle esto es zigzag señores cuando quieran comprar arma si es zigzag yo no tengo no no es que estoy diciendo que zigzag es mejor que esto que lo otro no hay muchas marcas hay muchas marcas para uno poder escoger yo escojo este yo cuando voy a comprarle un arma lo mismo pistola que rifle yo siempre compro o zigzag o HK son las dos líneas que me gustan a mi tengo Glock tengo Smith & Wesson tengo Beretta tengo varias marcas pero siempre me voy por este y pues nada aquí está mi rifle viene con un solo cargador con este está su munición esta munición es 2.23 que también él la puede usar la 5.56 que él usa nato es un poquito más grande que esta viene con este cargador yo le compré estos dos este más este otro los cogí por en la página Sig Sauer te los venden no son muy caros no son tan baratos tampoco pero tampoco son muy caros entonces este cargador que trae 10 me vino cuando compré la linterna táctica esta linterna cuando la compras esta linterna la ven acá cuando la compras te la dan con este magazine con este que es de 10 y me gustó no está feo está bien bonito trae esta presilla arriba es como una seguridad ahora se las quito para que vean la ven viene con esta seguridad para los niños para como un método de seguridad ahí se los voy a poner para que vean como queda miren como queda viene siendo más como un rifle un cargador para un rifle de precisión porque este rifle aunque no lo crea tiene esa opción al adelante esto tú regulas el gas tiene dos tres pasos en el tercer paso tú lo regulas y lo hace más preciso o sea lo hace sniper me encanta me encanta este rifle me fascina es un poco caro pero vale la pena y acá lo tiene mi AR-15 muy buen rifle señor y pues nada si les gustó el video aumenten como ustedes quieran suscribanse trato trato de hacer lo mejor posible los videos en español ya que no hay muchos ya que no hay muchos videos en español la mayoría son en inglés ya y antes que se me olvide un saludo para Sebastián escopeta que también suben muy buenos videos yo le dije que yo le iba a hacer este videito en cuanto el rifle ya estuviera completamente a mi gusto con los accesorios que yo quise poner él siempre vio desde que subí los videos cuando vino sin nada y pues nada aquí vengo a descargarle un poco mi emoción ustedes saben los que nos gustan las armas espero que les haya gustado el rifle con lo que do sus miras de iotes sus miras de fábrica y pues nada que pasen muy buenas tardes mi nombre es Dinen Cabrera una vez más les repito suscríbanse al canal voy a estar subiendo siempre videos dando lo mejor que pueda siempre cada vez que compre un arma o cada vez que me interese algún tema que tenga que ver con armas ya que nos gustan tanto las armas y pues nada 6 hours 5.16 5.56 que tengan un lindo día bye